El cual va a llegar ahora y va a ser... Hola, Joaquín, Joaquín, no, Joaquín, Joaquín, sube, Joaquín, eres mi amigo Ahí está, mira, Joaquín quiere ser mi amigo, sube Joaquín, venga, Joaquín, Joaquín, vale, ahí está, vamos Joaquín, tú puedes Joaquín, me ha dado un plátano, me ha dado un plátano, lo siento, tienes que morir Me ha dado un plátano, qué grande, un saludo para Joaquito, tío, qué grande, o sea, me ha regalado un plátano, tío, es que, es que se merece lo mejor, tío ¡No! Hola, platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo video de Skyworks y nos encontramos aquí en los series de Q-Crash Games Y bueno, platanitos, aquí estamos un nuevo saludo más en la modalidad de juego preferida por todos vosotros en el canal Skyworks, nos encontramos aquí en mapa de Rainbow, vamos a ver qué tal nos sale esta partida Como siempre, vamos a comenzar con el kit Full Gear, a ver qué tal, encima han votado que sea el atardecer Qué bonito atardecer en Skyworks, ahí está, perfecto Vamos a ver qué tal nos sale esta partida, por ahora no tengo nada para pegar, pero tengo armadura por un tubo Vale, voy a equiparme esto por aquí, esto por aquí, perfecto Recordemos que en misla tengo un cofre extra ahí debajo, pero lo que quiero es pillar este de aquí, que tampoco tengo nada para pegar Vale, necesitamos abrir el cofre extra, rápido, cofre extra, algo para pegar, vale, tenemos un hacha suficiente Vale, vamos a ver qué tal nos sale esta partida también, un saludo a todos los platanitos que hay en esta partida Y vamos a intentar hacer un PvP épico para que vosotros disfrutéis con este nuevo video de Skyworks Vale, perfecto, aquí tenemos a un señor que ha hecho puente, con lo cual yo creo que deberíamos ir a por este señor de azul de aquí Porque, no sé, así pues estamos más cerca de la gente que se quiere matar y eso Entonces, a ver, vamos a intentar irle No, no, me tiene que tirar, los huevitos, huevitos, cuidado con los huevitos, cuidado con los huevitos Uy, que lo tiran, uy, que lo tiran, vale, por detrás no viene nadie, por detrás no viene nadie A ver, estaría guay, eh, la, 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 la Venga, ahí está, ahora te caes y ahora te hago así, tú, 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 venga Muérase usted, muérase usted, pero muérase usted, ahí está, perfecto Uno menos, venga, siguiente isla, tenemos aquí a este señor que, eh, lo, 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 lo Venga, hasta luego, wow, perfecto, otro menos, ahí está A veces no es bueno ponerse la parte de arriba de una isla porque luego pasa lo que pasa, ¿no? Que aquí se lía parda, vamos, vamos, siguiente isla, wow, venga, ahí está, vamos, tú, 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 tú Dame tus cosas, dame tus cosas, no, no te mueras, no te mueras, yo solo quería ser tu amigo Vale, perfecto, tenemos bloques de sobra Aquí os habrá caído algo, no lo sé, pero es que la isla amarilla Fíjate tú por donde es la única isla en la que los dos cofres que hay están en la parte de arriba Así que, bueno, dato curioso, LOL LOL What the fuck? Pues nada, platanitos, estamos aquí en la siguiente partida Y, bueno, he decidido volver al mapa de Rainbow porque, bueno, os preguntaréis Masi, ¿qué ha pasado en la anterior partida? ¿Por qué se te ha salido el Minecraft? Pues simplemente es que el servidor se ha caído, o sea, no hay más Si tiráis para atrás el vídeo veréis que en un momento todos los jugadores se salen del servidor a la vez Incluido yo y adiós partidas, se ha caído el servidor en directo Y estas son las cosas que ocurren cuando Masi graba un vídeo Así que, venga, vamos a ver qué tal sale esta segunda partida Ya lo pasado, pasado está, vamos a centrarnos ya en este nuevo mapita de Rainbow Que es totalmente diferente porque ahora estoy en la isla negra Así que, venga, vamos a ver, oh, festival de los bloques Sí, señor, encima tenemos hacha, tenemos de todo, chaval Madre mía, madre mía, más bloqueos También, un solo de los platanitos que hay en esta segunda partida Y, venga, ya vamos, vamos a ir ya por la primera isla ¿Por qué? Porque la isla negra tiene el árbol inclinado para la isla morada Entonces es mucho más fácil, pues, lo que sería matar a este señor ¡Hola! ¡Eh! ¡Es Kirito! ¡Kirito Kun! ¡Ay! ¡No! ¡La espada! Vale, he perdido la espada que era lo que más quería de este señor ¿Por qué, Kirito? ¿Por qué? Vale, venga, siguiente isla Hay más un señor que está tirando huevitos Entonces, para los señores que tiran huevitos ¡Hola! ¡Hola, my nigga! ¡Hola! No, que me hace la de shifting, tío Ahora la gente en Skyward, no sé por qué Pero que a mí me explique por qué la gente hace shifting Ahora cuando pega, hace shifting así No sé si es para evitar posible spin canario No, no, que me revienta, me revienta, me revienta Me revienta, no sé si es para evitar posible spin canario O para evitar, no sé, hacks No sé por qué, pero lo he visto un montón últimamente, la verdad, eh Venga, vamos, 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 lesurro ¡Vamos, lesurro! ¡Vamos, lesurro! ¡Vamos, lesurro! ¡Eh! Lo he tirado, lo he tirado Venga, 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 ahora sí, ahora sí Venga, a por él, a por él, a por él ¡Wow! Venga, hola, hola Adiós, adiós Venga, perfecto ¡Tu peto! ¡Ay, he perdido el peto del tío, creo! ¡Ay, qué pena! Bueno, no pasa nada por detrás Parece que no viene nadie Vamos a intentar ahora sí ganar en Rainbow, por favor Ahí detrás estoy viendo un señor Eh, eh, partaco Dios, casi le doy, eh Una más Toin Vale, 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 vale ¡Uf! Vale, lo he tirado al apartado a la isla Vale, vamos a continuar por esta zona de aquí, creo yo Porque estoy viendo a uno allá a lo lejos Y recordemos que la partida antes se me cayó En la isla amarilla Estaba justo explicando la curiosidad de la isla amarilla Y es que es la única de todo el mapa de Rainbow Que tiene los dos cofres en la parte superior de la isla Y justo se cayó O sea, si lo digo otra vez, se caerá el servidor de nuevo ¡Oh! Un peto diamante Avistado, lo he avistado Míralo, ahí abajo ¡Peto! ¡No! ¿Ha desaparecido? No, 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 no ha desaparecido No ha desaparecido, está ahí ¡Mi peto sexy! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Lol! Vale, vale, en realidad está aquí arriba O sea, por eso se buguea Vale, 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 vale Tranquilidad, tranquilidad Quiero el peto Dame el peto, dame el peto Pero, ¿dónde está el peto? ¡El peto bugueado! Vale, ya sé por qué estaba ahí Nadie lo había cogido, tío Vale, está aquí, está aquí Venga, dame el peto Pero, 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 tío ¿Dónde está el peto? A ver, está aquí dentro, creo, eh Vamos a ver Eh, peto Ahora La historia del peto bugueado, tío Pero, ¿por qué no lo puedo coger? O sea, es algo muy raro, eh O sea, es la primera vez que me ocurre algo así En Skyward, o sea No puedo coger el peto No puedo hacer nada Venga, venga Vamos a continuar ya a la siguiente isla A ver, tenemos aquí al señor ¡Oh! ¡Hola, hola! ¿Este está a FK? No, no, no puede estar a FK Este me está intentando hacer la del lío, eh ¡Wow! ¡Hola! ¡Humberto! 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 ¡Que me quiere poner lava en Humberto! ¡Mira lo que troll! ¡Humberto! ¡Troll! ¡Wow! Lo ha caído en cámara lenta también, tío Pero, ¿qué cosa más rara me ocurre a mí en Skyward, tío? ¡Aleee! ¡Uf! Vale Algún día me meteré uno de esos tiracos en plan épico Y vamos Eh... Será el tiraco más épico de toda la historia de Skyward O sea, así de claro, eh Venga ¡Uf! ¡Pale por aquí! Venga, perfecto, perfecto Ya solo quedamos tres Bruno, MCM, Teolegofer Y yo hago puente por aquí Porque no quiero volver atrás en el tiempo, tío Que no es la primera que me ocurre ni la última Vale Estamos ahí Nos vamos a juntar A ver Voy a echar la vista a un lado Más que nada para ver Si tengo bloques Porque tengo el micro justo delante de la... De la hotbar No sé si tengo bloques Porque justo me lo tapa Así que venga Quitamos esto por aquí Tengo ocho huevos, eh Los huevos son fundamentales en Skyward, eh Yo no sé Por qué la gente no lo suele usar demasiado Pero en verdad son la clave O sea, son la clave Venga, solo también A todos los platanitos Un saludo para Valeosita Que dice un saludo, por favor Te amo Vale, que ya sé que me amas, wey Pero un saludo Vale, con cuidado A ver Bruno Bruno No gastes las flechas conmigo, eh Bruno, deberías de ir a por el señor full hierro No a por mí, eh Es que si tuviera el peto diamante, tío Estaría ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Por favor Quiero que pongáis un comentario Con lo siguiente Hashtag Masi Aprende A saltar ¿Cómo puedo hacer vídeos de parkour yo? ¿Cómo puedo hacer vídeos de freeruner Haciendo saltos épicos Ahí On fire Y luego Caerme en un salto Que es que no es nada difícil Pues bueno Simplemente Así soy yo, vale Así soy yo Así que bueno Nos encontramos ahora en el mapa de tri Vamos a ver si podemos ganar Esta partidita Porque la verdad que hoy llevo un día Entre que se cae el servidor Y luego me caigo yo O sea El vídeo de hoy Va de caída Oye Oye Hola señor Señor Hola Señor Hola Señor Hola Venga Venga Le vengo Le vengo Le vengo Si no Si no Ahora encima se quiere guardar el señor ¿Sabes? Ahí está Vale perfecto Tenemos aquí cositas Me voy a poner esto por aquí Tengo dos bloques de madera nada más Y diez de piedra Vale Menos sería nada Vamos a equiparnos esto por aquí Y también un saludo a todos los platanitos Un saludo para el señor De Chusi Que lo acaba de matar Lo siento pero Skyward va de matar gente Vale Ahí está perfecto Al lado tenemos a un señor Barra señora Ahí Todo sexy Está intentando coger cosas Pero se ha quedado atrapado en los árboles Lo siento señor Lo siento pero me he quedado con todas tus cositas Ahí está perfecto Vale Vamos a dejar que el otro también me haga puente Vale Vamos a dejar no Porque Acaba de ser Chocapic O sea Directamente ha hecho Chocapic Así que bueno Vamos a ver que tal nos sale esta tercera partidita Que en realidad Es segunda Porque la otra yo no la contaría ni como partido Vale El otro señor huye Quedamos solo cuatro ya Cuidado Masi No pasa nada Está todo controlado Vale Tío De una flecha me quita dos corazones y medio El arco de poder O sea Imaginaros que chetada Que es el arco ese Venga No pasa nada Hacemos el puente aquí Lentamente Venga Eh Eh Ahí está perfecto Uopale Perfecto Vamos 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 señor Easy Vamos señor Easy Venga Ahí está Vamos Venga No 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 En serio En serio Venga Ahí está Perfecto 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 Vamos Perfecto Madre mía Me ha costado Me ha costado Hay un peto de diamante aquí Un peto de diamante Mi Oh yeah Perfecto Vale Buena pelea señor Easy Venga vamos a ver Que no digo que sea fácil de matar Sino que se llama Easy Les aviso Si es que dice que la gente es fácil de matar No Es que el señor se llamaba Easy Vale Solo queda este señor y yo Yo creo que la victoria está bastante ahí a mano Así que venga vamos a ver A ver si podemos ganar esta partida Vale Yo me tomaría el platanito tal que ya ¿Por qué? Este señor Me da mala espina ¿Por qué? Porque está aquí debajo Y cuando un señor está abajo Es que algo está tramando Vale Hola señor Hola señor Vale Venga Ahí está No No me No me No me hagas eso No me No me subas No 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 tío No En serio En serio me vas a subir En serio me vas a subir Venga A volar LOL LOL Pin canario Impresionante Pues nada platanito Espero que os ha gustado muchísimo este vídeo de Skyward Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego platanitos Adiós